Bueno, esta es otra de las cartas que, en este caso, recibió mi papá, siendo capitán. ¿Verdad? En la Guerra del Chaco, donde una madre le hace un pedido. Soy David Velázquez Seyfergel, soy historiador, me dedico fundamentalmente a la historia del Paraguay. Villa del Rosario, marzo 21 de 1935. Estas cartas son la compañía, estas cartas son la compañía, la preocupación. Bueno, esta es otra de las cartas que, en este caso, recibió mi papá, siendo capitán, ¿verdad?, en la Guerra del Chaco, donde una madre le hace un pedido, ¿verdad?, así que voy a pasar a leer. Respetuosamente, mis palabras de madre dolorida llegan ante usted para expresarle mi agradecimiento por la noticia que me diera telegráficamente, confirmando el fallecimiento de uno de los soldados del regimiento bajo vuestro digno mando, mi hijo, el sargento primero Juan José García, que prestó servicio con usted durante dos años y siete meses. Este es un mensaje muy frecuente en la guerra. De hecho, hasta la prensa de época se hacía eco de esto que podríamos llamar el patriotismo desgarrador de las madres, que estaban conscientes de que sus hijos podían morir en la guerra y, aun así, asumían patrióticamente esta decisión de que sus hijos fueran a la guerra. Es el segundo de mis hijos que ofrenda su sangre y su vida a nuestra patria. Y en medio de un inmensurable dolor de madre, sinceramente, como una patriota, que exige a la patria que nosotros como madres y mujer paraguaya pongamos al servicio de la patria a nuestros hijos. Las familias sufrieron pérdidas importantes, muy grandes y dislocadoras. O sea, se dislocó la economía familiar, se fueron los brazos que trabajaban. Y, bueno, me imagino que el dolor de la madre transcurre también en este entorno, solo contenido por sus pares, obviamente, pero también por esta sensación patriótica. Derramo cuantiosas lágrimas amargas por la muerte de mis dos hijos en el campo de batalla. Muertes que destrozan mi alma. Pero hoy, señor capitán, creo llegar al límite de mis fuerzas. Y solo ansío fuertemente con este pequeño deseo que un tercer y único hijo combatiente me queda encontrándose en el Chaco y actualmente en el Regimiento General Aquino Z1, de nombre Soldado Guillermo García. Sí, no había límites para la cantidad de personas que podían ser reclutadas, excepto el caso de los hijos varones únicos. Puedo esperar la gracia de su corazón de que sea mandado junto a mí con permiso por un tiempito. La gente en general no escribía cartas demasiado comprometedoras de la situación de la guerra por el riesgo de que cayeran también en manos inapropiadas. Aparte, la información era bastante íntima en la mayoría de los casos de las cartas, como en este caso. Y estas cartas cumplieron un papel importante de contención emocional. Saber que del otro lado había alguien que estaba pendiente del combatiente era importante para el combatiente. Verá que con ese pequeño gesto tendré un pequeño consuelo al volver a ver a mi hijo. Eternamente agradecido y con la firme esperanza de que seré escuchada. Y con una pronta respuesta que será la llegada de mi hijo a nuestro hogar. Mis respetos, Eulogia Fleitas de García. Hay un dato interesante, es la señora la que lee y firma la carta, o sea, la que escribe y firma la carta. Era una señora que sabía leer y escribir. Lo cual tampoco era demasiado frecuente en la época. A pesar de que ya había muchas niñas en la escuela, no era muy frecuente que las mujeres leyeran y escribieran. Estas cartas son la compañía, la preocupación, la posibilidad de mantener el vínculo con la familia. Entonces, estas cartas fueron importantes por eso. Emocionalmente fueron muy importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!